Uno de los puntos más importantes en este tema del ámbito territorial son los instrumentos financieros que la ley 388 ha dado para que las ciudades capturen parte de la urbanidad urbana. Más o menos unos 20 instrumentos se han identificado en América Latina. Dentro de los instrumentos que está manejando la ley 388 podemos hablar aproximadamente de unos 10. Por ejemplo, la contribución de valorización, de la cual Colombia es uno de los ejes principales de toda América Latina. La captura de pulvalía, que es por el mayor valor del suelo debido al cambio de normas, se captura aproximadamente entre el 30 y el 50%. Las cargas generales a cambio de beneficios es uno de los instrumentos que más se está utilizando. Por ejemplo, una ciudad como Bogotá. El reajuste del suelo, como los planes parciales, que es otro instrumento muy utilizado. Las obligaciones y sesiones. Bogotá la ha utilizado y cerca de 13 ciudades del parque ya están utilizando. Es decir, se pone un índice básico, como por ejemplo el índice 2, y a partir de un índice de construcción de 2 se cobra un porcentaje de suelo para equipamiento y para zonas verdes. Tenemos también el impuesto pedial, que es un instrumento muy antiguo. La expropiación. La expropiación es un instrumento para hacer desarrollo urbano. El derecho de preferencia. Es decir, cuando se hace un desarrollo, necesitamos que el Estado sea el primero que se le pueda vender. Podríamos hablar también del anuncio del proyecto. El anuncio del proyecto. El anuncio del proyecto significa que cuando voy a hacer un gran proyecto, vial o un desarrollo urbano, se congela el valor del suelo a través de una figura que se ronda, el anuncio del proyecto, para que cuando el Estado vaya a comprar esas zonas, esos terrenos, el valor no tenga un proceso especulativo. En fin, podríamos decir que los planos de ordenamiento territorial, con base a la ley 388, están utilizando más de 10 instrumentos financieros para el desarrollo de las ciudades con base a la captura del company.